De alto centro voy para Margané, llevo a cuento y voy para Mayarí. De alto centro voy para Margané, llevo a cuento y voy para Mayarí. El cariño que te tengo no lo puedo negar, se me sale la babita y no lo puedo evitar. De alto centro voy para Margané, llevo a cuento y voy para Mayarí. De alto centro voy para Margané, llevo a cuento y voy para Mayarí. Cuando Juanita y Chanchán en el mar se esnían arena, como saludía el jive esa negra, de alto centro voy para Margané, llevo a cuento y voy para Mayarí. De alto centro voy para Margané, llevo a cuento y voy para Mayarí. Limpia el camino de paz, que yo me quiero sentar, en aquel tronco que veo, así no puedo llegar. De alto centro voy para Margané, llevo a cuento y voy para Mayarí. De alto centro voy para Margané, llevo a cuento y voy para Mayarí. De alto centro voy para Margané, llevo a cuento y voy para Margané. Margané, llevo a cuento y voy para Margané, llevo a cuento y voy para Margané. Margané, llevo a cuento y voy para Margané, llevo a cuento y voy para Margané.